Ethan New York no contó una y fue a buscar a Goti Goti. La tarde este domingo 16 de junio, fue el Día del Padre, uno de los cantantes del género urbano, Ethan Aguilar, tuvo un regalo distinto a lo esperado, dado que fue a buscar al creador de contenido bajo el nombre Josué y el reconocido en las redes como Goti Goti. Todo esto, tras unas historias dedicadas hacia el flow New York por el TikToker en su cuenta de Instagram. Etiquételo aquí, díganle que estoy abajo de la casa, díganle que estoy aquí abajo de su casa, voy a tocarle el timbre ahora. Estoy aquí donde el Goti Goti, voy a tocarle el timbre ahora, díganle que estoy aquí abajo de la casa, díganle que bajen, recién lo vi, entré con la mamá en una Fiat que anda con la mamá, al lado de la mamá, el sapo culé, pero estoy aquí abajo de la casa. Voy a tocarle el timbre ahora. Entramos, al toque. Oye, etiquétenlo aquí al Goti Goti, díganle que estoy aquí abajo de su departamento. Hola, hola. Hola. Aquí estoy, etiquétenlo. Hola. Hola. 1505, le puedo decir a Josué Campo Verde que estoy aquí afuera, abajo esperándolo, Itas New York. Josué Campo Verde, Itas New York lo está esperando aquí abajo. Josué Campo Verde, por favor. Etiquétenlo, etiquétenlo, díganle que estoy aquí. Esperándolo para que conversamos. ¿Qué igual le pasa a este hueón? Hay una mala y agulidad. La anciana vive con la mamá, todavía este hueón anda con la mamá en el auto, la mala y agulidad. Vive aquí con la mamá, ni usa ropa mula. Tuvieron que cederle un pedazo de la empresa para que se buscara una moneda a la plasta, agulidad. Estoy aquí esperando los ojos. Ojalá que vaya. Llegar, tira aquí para tu depa. Baja, etiquétenlo aquí al goti-goti. No, si entró, yo lo vi que entró, debe estar ahí. ¿Cómo? Yo lo vi entrando. Me dijo que entró. Me dijo que llamara. Etiquétenlo, etiquétenlo al goti-goti. ¿Pero tienes su número? Sí. Yo le llamo al sitio 1, pero lo hago con uno de todo. Estoy hablándole aquí por video, pero no me dice nada. Ah, esto está en libre. Está en libre de alguna persona. Claro, pero como que se quedó pegado, no me dice nada. Estamos aquí esperando al goti-goti afuera del depa. Que baje. Si no, ya no puede hablar más así, goti-goti. Espera. Recién lo vi entrar con la mamá. Andaba como pollo al lado de la mamá. En la camioneta de la mamá. Andaba como pollo al lado sentado lo vi entrar recién. Así que aquí estoy esperando a ver qué pasa con este bondo, el goti-goti. Etiquétenlo, etiquétenlo. ¿Cómo se llama se pone en el Instagram para etiquetarme a la mamá y a culé-gota? ¿A mí para qué se lo dos? ¿Y qué se lo dos? ¿Y qué es lo de abajo? Etiquéten el goti-goti y díganle que estoy aquí abajo esperándolo. Etiquétenlo, etiquétenlo al goti-goti. Que estoy aquí, díganle. Estoy aquí en el lobby esperándolo. Etiquétenlo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama? Ahí está, te salió. ¿El nombre? Sí. ¿El campo? Ahí está. Aquí está ahí. Estoy esperándote, vos, brother. No, ¿no le contesta? No. ¿Dónde está el goti-goti, guán? Hermano, te estoy esperando abajo, guán, baja luego. Por fa. Estoy aquí en la casa del goti-goti. Estoy esperándote, vos, brother, aquí abajito para que conversemos. ¿De eso que íbamos a conversar? No. 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 Go-ti-goti. Estoy esperándote, goti. ¿Qué es lo de, goti, goti? ¿Dónde está el簽か? No. ¿Qué es lo de, goti-goti? Estás esperando, goti-goti. ¿Qué es lo de, goti? Estuve ahora en Historia Guleago, cuando estáis pegados en Instagram todo el día. Ahora estoy aquí esperándote. Estoy invitándote al en vivo. Estoy aquí esperándote afuera de tu depa, te vi entrar recién con tu mamá al lado, así como pollo. Y ahí con tu mamá al lado, como pollo. Para que conversemos ahora aquí. Abajo, en el lobby de tu depa. Abajo, en el lobby de tu depa. Abajo, en el lobby de tu depa. Estoy esperando para conversar con él, por favor. Lo invito al en vivo, pero no se une. Lo vi entrar con la mamá al lado, como pollo iba. Sentado al lado de la mamá. La mamá que le dio la empresa para que hiciera una moneda con esa mamá. Así que estoy esperándote aquí en el lobby, solito, para que conversemos. Etiquételo ahí, etiquételo para que vea. Entonces se niga para que venga a bajar, que parece que se le cortó el internet. Y lo vi entrar recién. Ahí lo estoy invitando. Estoy invitándolo al envío para que baje a conversar un ratito. El conserje está ahí llamándolo, no contesta. Yo lo vi subir recién. Me invita para verlo y no quiere que venga a verlo. Estoy invitándolo todo el rato a verlo en vivo. Podría, jefe, podría pegarle la última llamadita, por favor, disculpe. Ahí van a llamarlo de nuevo arriba a ver si contesta. Goti, goti, estoy esperándote aquí abajito. Estoy esperándote. Ahí me rechazó la unidad, me rechazó la invitación. Hubo un entiende, goti, goti, estoy aquí en San Miguel, en tu departamento. Estoy aquí en Ricardo Morales. Ricardo Morales, 29, 59. ¿Qué? ¿Qué? Departamento, 1505. Aquí estoy. ¿No contesta? ¿Pero cómo? Si me dijo que yo estaba aquí, recién lo voy a entrar. Vamos a esperarle un ratito más, ¿no? Estoy tratando de llamarlo, que no me contesta. Se escondió el goti, 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 boi. Pobrecito, boi. Sa guapa que no ande guando más la gente, goti, goti, boi. Si vos sois una malaya. No podía andar guando la gente si vos sois una plata. Si lo tengo aquí... Lo tengo aquí, Ricardo Morales, 29, 59, departamento 1505. Lo llaman al citófono, no responde. Yo que vine a verlo para que conversara un ratito. Aquí estoy esperando todavía el goti, goti, boi. El conserje lo llama, no responde. Díganle que se una, que se una. Como le gusta andar metido en las redes. Díganle que se una al en vivo. Díganle que estoy aquí abajito para que venga a conversar conmigo. Me bloqueó, parece el won. Ya no puedo invitarlo al envío porque me bloqueó. ¿Andáis buscando al goti, goti? Mira, llegó otro reclamante a buscar al goti, goti. ¿Qué te de? ¿Plata de un won? No, hermano, pero... ¿Se está tirando buscando? Ando buscando, le vengo a conversar con él. No, vengo a hablar con él un ratito. 1505, departamento 1505. Llegó otro reclamante a goti, goti. No sé qué pasa con este loco. Está adentro, sí. ¿De qué? ¿De qué, maná? ¿Si yo vengo a hablar con este won? ¿Yo vengo a conversar con este won? ¿Es mi amigo, won? ¿Es mi amigo este won? Si vengo a conversar con él, sí es mi amigo. Es mi amigo. Estoy aquí esperando el goti que baje. No quiero grabar este culo. Y eso que más lo que me fue para que viniera a verlo, won. Lo vi a entrar con la mamá al lado, ¿sabes? Ahí, bueno, sentado con apoyo. Gracias. Gracias. ¿No quiere bajar el goti-goti a conversar conmigo? Etiquétenlo, etiquétenlo. ¿Cómo se llama ese jugo en el Instagram? ¿Cómo se llama ese jugo en el Instagram? Me bloqueó, parece, guau. Yo vengo a conversar con este guau. Ahí está, la estoy invitando, pero no pasa nada. La viola, ¿sí? La viola. La que canta, ¿sí? ¿También estás aguándola? No. Que me dieron tu bola en otras personas. Sí, estoy haciendo lo que hay, güa. Antes de irme. Vamos a ir, dígame. Aquí estamos, relajado, pelado, esperando al goti-goti, a ver qué pasa. Ya, pues goti-goti estoy esperándote, amigo. No pasáis todo el día en el teléfono. Estoy aquí abajito, esperándote, guacho. Este lo dije esta vez, vamos a pedirnos ahora un mojito aquí, para esperar al goti. A ver qué pasa. Ahí está llamando con la vera. Lo dejo por goti-goti. Voy a ganar con el goti-goti, guapo. Estamos aquí en el teléfono, esperándote, guapo. A ver qué pasa con el goti-goti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se une, etiquéterlo al goti-goti, para que se una, guapo. Etiquéterlo, etiquéterlo, para que se una, a ver qué va, para que va, gente, guapo. Estoy aquí con... Pero si no estamos sin una, venimos a conversar con el goti-goti. Sí. Él no quiere bajar. Sí. Estoy invitando la cara, a todos los que van. No quiere bajar. No quiere bajar. ¿Vendrá? No, goti, no quiere ser mi amigo. No quiere venir a ver conmigo, goti. Ahí me rechazó la invitación, me rechazó la invitación al envío a la balaya. Tú, de vos, bestia, culea, si estáis viendo de un Instagram falso. Estoy aquí abajo, esperándote, para que más sin perder tiempo subiendo, guapo. Sí, guapo, goti, te vine a ver, cómo me dejaste aquí esperándote, guapo. Te he esperado cualquier rato, goti-goti, te voy a invitar de nuevo al envío, por último, para que digáis algo, guapo. A mí te voy a ir a venir a verte todos los días, goti-goti, hasta que te pille, si quiero conversar con vos, quiero ser tu amigo, guapo. Mal amigo. La pera la tenía en G5, la tenía original, suelta. etiquételo etiquételo como me invita esperando y cuánto me espero esperar yo como media hora con media hora que esperando trabajo ya goti goti etiquételo etiquételo goti yo estoy invitándolo aquí todo el rato no sé qué unir la pera la tienda original sí pero toda la guau tema g5 puta el goti goti que es pesado estamos aquí esperando a goti goti etiquételo por favor al goti goti dígale que estoy aquí en el lobby de su departamento para que baje para conversar con él por favor ahí lo estoy invitando de nuevo ahí lo invité de nuevo al envío para que se meta pero no quiere bajar qué hacemos gente con este buen va a tener que andar con tu mamá para todos lados de cómo llegaste aquí en una fiat en una fiat si te vi entrar te di la pasada para entrar no viste que estaba un bebé me parado en la puerta era yo me tiré para atrás y te dejé entrar te tenía ahí te vi está ahí aquí adentro etiquételo 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 goti goti toma aquí en el lobby sacame una foto ocurre aquí en el lobby de esto yo te voy a dar goti 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 guliago aguantate aguantate pero goti ahí viene aguantate está la ciudadana fuera o aguantaba vamos a la ciudadana este buen ¿Están fuera? ¿Dónde están? ¡Oh, Juan! ¡Oh, Juan! ¡Ah, goti, goti! Yo venía a verte, Juan. ¡Corre de mayor, de mayor! ¡Sala, goti, goti, Juan! ¿Por qué llamas a Talao Paco, goti, goti, Juan? Me bajáis loco, yo que vine a verte, Juan. Me voy, si no bajaste nunca, porque goti, goti, yo que quería hablar contigo. Soy tu piel de fondo, Juan. ¿Pero y tú qué opinas de esto?